Insisto, se me hizo poco, regalarle a un lucero, si con eso no demuestro lo mucho que yo la quiero Y es que se me hizo tan poco, darle una perla del mar, se la compraría con gusto Pero la conozco y sé que ya no es más... Hola que tal amigos, espero que estén muy bien, yo soy Abraham Navarro, bienvenidos a otro video El día de hoy les voy a compartir el tutorial de una canción muy bonita para que dediques este día de las madres Si te gusta el video recuerda que me puedes apoyar mucho dejando tu like, comentando y compartiendo este video para que pueda llegar a más personas La canción que vamos a estar tocando se llama ¿Y qué? y es de Alfredito Olivas Vamos a estar utilizando el capo en el segundo traste Si no tienes capo recuerda que puedes hacer uno casero con un lápiz y ligas Aquí abajo en los comentarios te voy a dejar otras tres canciones que también puedes dedicar este 10 de mayo Los acuerdos que vamos a estar utilizando para esta canción van a ser Re mayor Si menor Sol mayor Mi menor Y La mayor El rasgueo que vamos a estar utilizando va a ser todo el tiempo para abajo Comenzamos con la primera estrofa de la canción y vamos a utilizar el acorde de Re mayor La primera estrofa de la canción y que si fue cesárea o natural Y que si no llegue a los nueve meses Si yo no cargue el peso del morral Y primero cuido mis intereses antes que los de ella Seguimos con la siguiente estrofa de la canción y que si era muy joven para encargar Si a los consejos hizo caso mi sol Gracias a eso puedo celebrar Y presumir al mundo ser el hijo de la mujer más bella Después continuamos con el precoro de la canción y vamos a utilizar primeramente el acorde de Sol mayor Después Re mayor Si menor Mi menor La mayor Sol mayor Y La mayor Y el precoro quedaría así Seguimos con la primera estrofa del coro Y vamos a comenzar tocando el acorde de La mayor Después Re mayor Si menor Sol mayor Y La mayor La primera estrofa del coro quedaría así Pues a mi se me hizo poco Regalarle un lucero Si con eso demuestro lo mucho que yo la quiero Seguimos con la segunda estrofa del coro Después de La mayor tocamos Re mayor Si menor Si menor Sol mayor Mi menor La mayor Sol mayor La mayor Y Re mayor Entonces nos quedamos en La mayor Y es que se me hizo tan poco Darle una perla del mar Se la compraría con gusto Pero la conozco y sé que ya no es materia Les voy a enseñar Les voy a presentar a mi mamá Seguimos con el intermedio de la canción Y vamos a utilizar a la corda de Re mayor Si menor Si menor Sol mayor Mi menor La mayor Sol mayor Y la mayor Y quedaría así Después seguimos con otra estrofa Que vamos a utilizar el acorde de Sol mayor Re mayor Si menor Mi menor La mayor Sol mayor Y la mayor Y quedaría así Y yo que me creo todo un cantamor No encuentro como acabar estas líneas Lo juro que no es por falta de amor Es falta de poesía Y aquí volvemos a repetir el coro Insisto, se me hizo poco Regalarle a un lucero Si con eso no demuestro Lo mucho que yo la quiero Y es que se me hizo tan poco Darle una perla del mar Se la compraría con gusto Pero la conozco Y sé que ya no es material Les voy a presentar a mi mamá Y hasta aquí el video de hoy Espero que te haya servido Que te haya gustado Déjame aquí en los comentarios Que te pareció el video Si te gustó Si no te gustó Y si te gustó Me puedes apoyar mucho Dejando tu like Recuerda que aquí en los comentarios Te dejé el tutorial De otras tres canciones Que puedes dedicar este 10 de mayo Nos vemos en la próxima Muchas gracias Insisto, se me hizo poco Regalarle a un lucero Si con eso no demuestro Lo mucho que yo la quiero Y es que se me hizo tan poco Darle... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!